Último momento Último momento Mucha atención a este informe de Último Momento Sano y salvo aparece Kendrick Jafet Urbina Castillo de 3 años de edad Quien su madre vino ayer a hable como habla desesperada buscando el niño Quien se había extraviado en uno de los mercados de la ciudad capital Luego nuestra compañera Jocelyn Flores fue hasta el lugar hace un par de minutos Para buscarlo nuevamente Pero a esta hora de la noche y gracias a esta labor ha aparecido sano y salvo Jocelyn Flores con los detalles Y estamos observando estas bonitas imágenes cuando ya se encuentra su familia Abrazando a este mener Jocelyn Así es, muchísimas gracias y muy buenas noches compañero Alex Cáceres Y a todos nuestros televidentes Bueno, después de una insaciable búsqueda por más de 24 horas Gracias a Dios ya este pequeño de 3 años Identificado como Jafet Ya se encuentra en los brazos de su madre Como ustedes pueden observar en estos momentos Se ha encontrado en la colonia Laera Este es un momento único y también muy maravilloso Que todos deseamos que terminara pues de esta manera Muy buenas noches Gracias a todos nuestros reporteros anónimos que nosotros tenemos Pudieron ver ustedes con el paradero de este menor Sí, por la última noticia que hubo Entonces ahí pudieron ver ellos Sí, pero yo creo que es cierto Pero yo creo que es cierto Está muy feliz Jafet porque ya está con su mami Este es de la rica casa Coméntanos cómo fue este encuentro Cuando yo iba para mi casa Después de que salimos de grabar en el mercado Recibí una noticia Me dijeron, la vimos por la tele Miramos al niño con un señor La miramos muy destrozada y queremos ayudarle Entonces me dijeron que el niño estaba en la era con un señor Pero que él era muy bueno O sea que el señor estaba en una iglesia Nosotros venimos para acá, para la iglesia Y ahí estaba el niño con el señor Ahora, ¿qué les manifestó el señor a ustedes? ¿Por qué él no puso la denuncia ante las autoridades policiales? ¿O por qué no llamó al número telefónico que ustedes brindaron? Él se encariñó con el niño Dice que el niño lo abrazaba, le daba picos Incluso cuando él me lo dio se puso a llorar Se encariñó con el niño Gracias a Dios, ¿verdad? Primeramente se ha encontrado él muy sano Quiero agradecerles a ustedes, a todas las personas también Porque fueron muchas personas, incluso de diferentes países Diciéndome que oraban por mí, por mi niño Y yo les agradezco a ustedes también Porque por sus noticieros que pudimos dar con el niño Bueno, él es bastante cariñoso ¿Cuál fue el sentimiento de él cuando la usamos? Fíjense que él es bien cariñoso Él tenía abrazado al señor Pero ya cuando me vio a mí, ya se me tiró el niño Bueno compañeros y televidentes Misión cumplida Gracias a Dios, estas oraciones llegaron hasta lo más alto Y aquí están las respuestas Y obviamente pues agradecemos a Dios también Porque de una u otra forma Nos utiliza a nosotros Para este tipo de coberturas Que son también noticia En HCH Televisión Digital De igual forma Agradecerle a todos nuestros reporteros anónimos Que sin ellos tampoco pues Esto no sería posible Compañeros Eso es lo que yo les puedo informar A esta hora de la noche Último